hola compatriotas cómo están este vídeo tuvo que ser filmado verticalmente porque tenemos a un gigante y ni siquiera así se puede captar en la toma no está muy gigante es rafael está muy golpeado el pobre muy despintado por los golpes y los daños este no lo compré en su tiempo sino que recientemente lo compré así que no era mío es de segunda mano y lo pienso repintar para mejorarlo y le pienso conseguir sus armas porque claro que vino sin armas pero está muy bien como quiera aquí van sus size y se puede articular y mover muy fácilmente porque este material de plástico es es muy es más suave que el de una figura como ésta por ejemplo es casi como hule no digas eso rafael van a creer que te tengo preso miren miren esto es lo que quiero arreglar pero si este de los gigantes estos son los que más me gustan los de 2003 tienen un aspecto muy bueno muy intimidante miren su cara miren esos dientes que me recuerda mucho a los cómics a las tortugas de los cómics en cambio las tortugas gigantes del 88 87 tienen un aspecto como muy infantil y leonardo parece que está asustado y no se diga de los demás versiones no me gustan estas son mis favoritas y lo curioso es que este pie dice 2002 no dice 2003 eso significa que estos juguetes fueron hechos primero que los de tamaño regular pero bueno eso es todo compatriotas por esta ocasión a ver si se ve mejor si le subimos tantito ahí está bueno hasta luego ayúdenme ayúdenme ayúdenme